¡Guau! ¿Cómo me flipa el aceite de oliva? ¿Qué sería de la cocina sin el aceite de oliva? Hoy lo que vamos a hacer es mejorarlos, vamos a aromatizarlos. Vais a ver la cantidad de recetas que vamos a sacar con estos aceites tan brutales. Hoy vamos a aromatizar aceites. Estoy insistiendo mucho en crearos bases de cocina. Si es una buena base de cocina, después no podemos hacer muchísimas recetas. Es muy importante que aprendáis a hacer todo este tema del que estamos insistiendo. Tanto aceites, un caldo de pescado, haremos un fondo de pollo, haremos un fondo de ternera, haremos una serie de elaboraciones que todas esas elaboraciones después nos aprovecharán para al cabo del tiempo poder hacer muchísimos platos. Hoy vamos a hacer un aceite de mandarina. Vamos a hacer un aceite de romero, tomillo y laurel. Vamos a hacer un aceite de setas. Vamos a hacer un aceite de guindí y limón. Y después vamos a hacer un aceite de carbón con romero. Veréis tú qué flipantes van a quedar. Mirad, en este caso lo que he usado es un aceite 04. Queremos un aceite que sea suave, porque lo que nos importa no es la intensidad del aceite y el sabor del aceite, sino lo que le vamos a incorporar dentro. Mirad, vamos a empezar con el aceite de mandarina. El aceite de mandarina, un cazo, meteremos el aceite dentro. El aceite de mandarina nos va a aprovechar para un carpaccio de pescado, nos va a aprovechar para una ensalada, que queremos hacer una ensalada cítrica, nos va a aprovechar para marinar unas gambas, nos va a aprovechar para mil cosas. Mirad, cogemos una mandarina que esté a la piel durita y con el pelador vamos a ir sacando pieles. Vamos a coger las pieles estas, las vamos a introducir en el aceite, las vamos a meter en el fuego, pero a fuego súper lento, súper lento, al mínimo, mínimo, mínimo. Y vamos a dejar que se caliente. Apenas saque las dos primeras, tres o cuatro burbujas, ya retiramos el aceite del fuego, dejamos que se enfríe y este proceso lo vamos a repetir un par de veces. Siempre que usemos cítricos solo nos vale lo que es la parte de la piel. Esta parte blanca hay que retirarla porque es la parte que amarga. No va a aportar ningún tipo de sabor, ningún tipo de aroma a los aceites. Lo único que va a hacer es que nos amargue. Vamos a continuar aquí, quitando la parte blanca a estos cítricos. Así raspamos con una puntillita que está guay. Y vamos a ir metiendo aquí dentro del bote. Este otro de aquí. Mirad, estos más o menos ya los tenemos casi todos. Tenemos en cuenta que el aceite cítrico hay que guardarlo en nevera. Así como otros aceites aromáticos los cogeremos, los haremos y los guardamos dentro de un bote de cristal, en un sitio seco, que no le pegue la luz y eso puede aguantar muchos meses, el cítrico lo vamos a tener un par de semanas en nevera y después lo colaremos, le quitaremos las pieles para que no se descompongan. Una vez la piel ha soltado todos los aromas y todo lo que tenía que soltar, ya no nos vale la quitamos. Ya tenemos las pieles estas metidas dentro del aceite y al fuego mínimo, a la plancha. Ahora vamos a preparar un aceite de romero, tomillo, laurel, ajo, bolitas de pimienta. Este aceite nos valdrá para mogollón de cosas. Mirad, este es más fácil, simplemente vamos a poner dos hojas de laurel aquí dentro, unas bolitas de pimienta, un par de ramitas de tomillo, una ramita de romero. ¿Por qué una ramita de romero? Pues el romero hay que ir con cuidado, porque el romero, si abusamos de él, en vez de aromatizarnos, lo que hace es amargar, ¿vale? Y a mí este aceite me gusta ponerle un poquito de ajo. Este para cuando hagamos una carne, hagamos un carpaccio de carne, una ensalada de setas, muchísimos platos con unas chuletitas de cordero a la brasa, le echamos un aceite de hierro por encima, que va a ser brutal, brutales. A mí me encanta tener aceites aromáticos, porque potencian el sabor de los platos. Y mola mogollón, la verdad es que sí, ¿eh? Le da otro rollo, le da un rollo más divertido. Mirad, ya tenemos aquí dentro el tomillo, el romero, el laurel, las bolas de pimienta, los dientes de ajo y lo mismo. Vamos a pasar a la plancha, a fuego mínimo, mínimo, mínimo. Y lo mismo que el aceite cítrico, cuando saquen las primeras burbujitas, fuera. Voy a haceros uno, un aceite de boletus. El boletus es de las setas que más sabor tiene. En este caso, todos estos aceites solo vamos a aprovechar lo que es el aceite. Pero en el aceite de boletus aprovecharemos el aceite de boletus más la carne de las setas, ¿vale? Imaginaros unas manitas de cerdo deshuesaditas en la plancha, bien churroscaditas, con un aceitito de boletus por encima y un poquito de trufa. De ahí al cielo, señores, de ahí al cielo. Cómo me flipa la casquería, ¿eh? Me encantan las manitas de cerdo, me encantan todas estas cosas, el hígado, todo eso me encanta. Mirad, vamos a picar un poquito lo que es el boletus. En este caso tenemos un boletus congelado, que lo venden ya en muchísimos sitios. También puede ser un boletus deshidratado, que también venden en muchísimos sitios, ¿vale? Y este lo mismo. Vamos a echarle los boletus dentro del aceite. ¿Vale? Todos estos son aromas, que van muy bien. Y a este aceite le vamos a poner unas bolitas de pimienta negra. Y también un par de dientes de ajo, que le darán más rollo todavía al aceite. Y lo mismo, a infusionar. Vamos a preparar un aceite que me flipa. Un aceite con mucho rock and roll. En plan rollo ACDC. Vamos a preparar un aceite de guindilla con limón. A lo que nos mola el picante. Los toques de picante que estás comiendo ahí un platito de penetar, que ese picantito que nos mola, que nos llena la boca, que hace que tomen más cervecitas brutales. Unas guindillitas secas. Las partimos en cuatro cachos. Ya os enseñaré un truco. Cuando llegue el verano, cómo comer guindillas para que no piquen. Ponemos aquí unas guindillitas. Y lo mismo. Unas pieles de limón. La misma operación. Pelamos en los limones, quitamos la parte blanca y introducimos aquí dentro. Y lo mismo. A infusionar. Por último, vamos a hacer un aceite de romero y carbón. Mirad, este en vez de infusionarlo en un cazo, lo vamos a infusionar directamente dentro de un bote. Vamos a poner el romero. Unas ramitas de romero aquí dentro. ¿Vale? Y un pedacito de carbón. Tengo aquí un pedacito de carbón. ¿Qué tenemos que hacer con este pedacito de carbón? Encenderlo. Yo tengo aquí un soplete. A ver, con la ayuda de un mechero. Aquí no va el soplete, no va el mechero. Me han engañado. Ahora sí. No va. Para Miguel. Lo que pasa es que no tienen problemes. No tienen problemes. Tenemos aquí nuestro pedacito de carbón y con la ayuda de un soplete o con el fuego o con lo que sea, lo que vamos a hacer es encender este carbón. Mirad qué guapo. Para que esté bien, 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 bien encendido. Ya lo tenemos encendido, que ya es una brasita. Lo que hacemos es meterlo dentro. Ven, ven, ven con la cámara. Mira, mira, con la cámara. ¿Ves? Lo metemos dentro del aceite y él solo se va infusionando, se va enfriando dentro del bote. Cogemos el bote, lo tapamos, le hacemos un pequeño agujerito arriba, ¿vale? Y vamos a tener un aceite de romero y carbón ahumado y alucinas. Este aceite, el día que asamos unas carnes en casa, que las metemos en una sartén, echaos un pelín de carbón, de aceite de carbón, ¿eh? Y parece que esté hecho a la brasa. Brutal. Ya veréis como todos estos aceites los vamos a usar en un millón de recetas que vamos a hacer en siguientes programas. Bueno, amigos, espero que os haya gustado todas estas elaboraciones que hemos hecho. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado el programa, por favor, suscribiros, ¿vale? Y daros un like. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.